El Espíritu de la Iglesia jesús y luego mary natin o me nega finiente no ve chica y mero carapope pasico a que jesús y agar y pita y luego mary a chip y ate pueblo cara pito ni voto de marica serrari y omega taben ya chomocoy piyata neri cara y nabe irido pianggeri kashintaro pongochi ikanke okometa y nari cara pobango que nega pini cara no paige pasico a naro aisati no comere hegi hironi haga y mero o kibé koharito kono koi a hito pobechikero perinchi ashi pasico a aige yake pite cara poebro koi inyaga periserari aisa okanga o magaro kara ikan tegeri jesús aro jovechikero pasico a cara o chitinigiteta ne ya retaigapa jesús aisati iro gomere cara ya paigasegi mesagu y kantageli jesús aisa nori nangantayemi aintapani ro yapegotena yaka hira agagantena ne aro yoga seree taigaka antagaisati paniro paige yosamiteri natingomi narogo agagantena i kantageli jesús irianti paniro obirohegi pikrati tose irianti pekoshigina kara nape no berato tege no paniaka naro honokagiteke no machigen atabe yaka kibachika hiro hira isa inata koki na sa nari ga alo ke no mongora kero omagaro irari achibriya santerone ira agagantena ne karina tageme gerome iini iriro gerome icibriero kara ya paigasegi jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!